Este se llama el caso La Mole Mole. La Mole Mole. Permítanme que lo voy a presentar de esta manera. ¿Cómo me presentarías? Señoras, señores, con ustedes, el hombre que no sabe de tristezas. El hombre feliz. Fabio La Mole Mole. ¡Sí, señor! El hombre feliz. Muy buenos días, Fabio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y vos cómo están, Fabio? Estoy feliz. El mejor momento de mi vida. ¿Viste? Pero, de verdad, estoy muy bien. ¿Y si se te nota? Muy bien, estoy muy tranquilo, bárbaro. La Mole únicamente los jueves, no hago ni vas a hacer nada. ¿Estás entrenando, Mole? ¿Estás entrenando? ¿Estás más flaco? Vos sabés que tengo un par de peleas para hacer muchas propuestas. ¡Qué lindo eso! Todos me quieren hacerse caga, ¿viste? Pero más imposible. Volvió el Gordo Domínguez. Bueno, me habló una noche para la pelea del Gordo Domínguez. ¿Vas a pelear con el Gordo Domínguez? Es la pelea que yo quiero. ¿Peleate tres veces ya? Me hizo cagar las tres veces. Pero es que quiero que me hagan cada cuatro veces. Fue duro también, ¿no? Me dirían el domingo en Deporte de Marche, dijo, volvió el papá de la Mole. ¿Tú te defendís? Yo te dije que te voy a... Dice, porque tres veces te gané. Sí, bueno, pero... Pero ahora está en la vencida. Cierto. Yo no sabés que tengo 30 propuestas. Claro. Tenía una pelea en Jujuy, pero la federación no lo habilita el Chiquito Juárez a pelear conmigo. ¿Por qué? No me pregunte por qué, pero no veo cosas normales. Porque lo habilitan al Patón Basile a pelear conmigo. Sí. Y lo habilita el Patón Basile con el Chiquito Juárez. Cuando el Chiquito Juárez le ganó por loco el Patón Basile. Claro. El Chiquito Juárez manda el desafío a pelear con ellos, a hacer la pelea. Y la federación no me habilita a pelear con el Chiquito Juárez. Pero sí me habilita la pelea con el Patón Basile. Sí. Ya. Bueno, ¿se entiende? Tengo una amiga que me llamó... ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Para pelear con mi loco? Ah, muy bien. Y me llamó por la pelear con... Al final terminó un amigo con Arano, sí. No se había armado un ruido, ¿te acordás? Y Arano, ¿viste? Cuando ve el negocio, te llamas. Está bien. ¿Viste? Pero bueno, ahora bueno, ¿viste? Sí. Yo estoy en una etapa de mi vida, lagarto, con 43 años, ya. Sí, pero son muy jóvenes. Yo tampoco... Bueno, porque por ahí me dicen, la bolsa que pide la mole es cara. Pero es que yo ya pagué piso, ya. Claro, ya. Yo peleaba por 300 pesos. Claro. Yo peleaba con Estado de dinero, peleaba por mil pesos. Ya tengo... Yo ya pagué piso, lagarto. Seguro, ahora hay que... Seguro, ahora hay que... Y tampoco me queda mucho que así en el libro para seguir bauceando. Exactamente. Y yo creo que sí. Hoy estamos hablando de este tema. ¿Vos crees que la negra está con vos por la plata o por amor? Es que la negra cuando me conocía a mí, era un polipiloto. Yo... Claro. Bueno, no es amor de verdad. ¿No estabas bien económicamente en ese momento? Nosotros estábamos... Había esa etapa que... Estaba bien. El laburo en la construcción de lagarto, cuando le curamos... Tiene picos, muy buenos. Viste que es alto y baja. Sí, claro. La negra cuando me conoció a mí... ¿Te conoció en un pico o en una baja? O sea, económicamente muy bien estaba mi viejo. Nosotros éramos piones. Claro. Éramos piones. Mi viejo estaba muy bien económicamente, tipo laburador. Laburamos mucho. Muy buenos laburadores de la construcción. Cuando la negra me conoció a mí... ¿Y cuántos te echaba en aquella época? Varios. Varias casas tenía. Varios. Te echaban a la vez. Hay veces que te echamos siete casas por día. Sí, claro. Sí, claro. Muchas gracias. Molé, ¿cuántos años te llevan ustedes? Es la que tenía 18 años, Jaquita. Toda la energía. Te he hecho tres ahora con 43. Claro. Molé, ¿cuántos años te llevan? Y la negra tiene 45 años y yo tengo 43. Ah, mira. Pero la negra es por ahí... Ha habido un momento, como sé, por ahí. ¿Cómo te pasa? ¿Te pasa en edad, Diego? ¿Te pasa en edad? Sí, sí, me pasa, en edad, me pasa. En edad. ¡Muy! En la otra, no sé, vaquita. Y serías el último en enterarte, según vos. Yo creo que vos siempre decís eso. La negra se me hubiera querido guampear a mí. Me hubiera guampeo en la época que uno era... Cuando no estaba nunca en las casas, cuando volvía tres o cuatro días de... ¿Dónde estabas sola? Claro. Ya, a ver, ¿qué me va guampeando? Ahora, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué? Es el hombre que toda mujer quisiera tener. ¿Vos sabés que sí? Sí, vos. Porque yo veo muchas veces las mujeres... Un hombre ya solo. ...entonces que eran amigas de la negra. Sí. Conversaban, porque muchos por ellos juntaban, y ya todos tienen su pareja. Y pensarles, digo yo, qué bueno es el amor de mi vida. En esa época había... Tenía dos o tres mujeres, no que cantaba con ellas, pero que me gustaba. No, no, que te gustaba. Que me gustaba. Pero las viejas de antes tenían mucho poder sobre las chicas, ¿ves? La primera que te vaya a poner novio con una ticua puta, más avisada, padre, loca de hambre. Lo primero que le decían las viejas, ¿ves? Y la única que acertó estar conmigo era la negra. Era la negra. Y hace 25 años la... Claro, claro. La negra cuando me conoció, a mí yo no tenía nada. Absolutamente nada. Y la negra, lo que le gusta a ella ahora en ese momento es la tranquilidad que ella tiene. Claro. ¿Me entiendes? Porque antes no era feliz, yo creo que yo... Te digo más, hasta creo que me había dejado de amarme. No te puedo creer. Ah, eso es. Y has hecho que ella recupere el amor. ¿Vos sabés que... Recuperaste el juego. Hoy día... No, ahora me lo dijo el tiempo pasado, he empezado a amarte de nuevo. Oh, qué linda. ¿Cómo te lo hiciste, Pablo? Me siento bien porque digo yo, mira, pobre mujer, ya que le tocó, ¿viste? Es una autocrítica. Yo digo, yo digo, yo... ¿Por qué? Era una muy buena mujer, guapa como la puta madre, esa niña es un fiel. Es de las crías de antes, estábite. Es decir, pone mil conmillao que le tocó esta mujer. Entonces, todo lo que sufrió antes, le quiero dar la felicidad. No, 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 nunca estábate. Le quiero volver por la tranquilidad. Me está dando porque hace muchos años que has cambiado de un hombre nuevo. Yo cambié totalmente. Yo cambié totalmente. Yo lo felicé. Yo dije, basta de decir, ¿Cómo andan las familias, los nietos? Es bárbaro. Ahora me dejan los nietos en las casas. No, 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 no. Comían. Ahora me los dejan. Comían. Ahora me los dejan. No sé que van a ir mal en peor. No, no, yo les dije, a mí me encanta comer, compartir con ellos. Es la felicidad mía. Pero yo les digo, si ustedes van a dejar los nietos en las casas, yo no tengo problemas. No me molesta. Pero si yo los cago a Pedro, pongan cara a Dios. Claro, claro. Si le da el maño en su casa, yo no sé, la voy a dar acá los culleguetos. Claro. Es que van a hacer lo que yo digo. ¿Y Leonardito cómo se porta el Leonardo? No, Leonardo es una conducta intarcha. Yo sabía que oscila un par de meses atrás. Ah, sí. Y le lo puse en camino. Ah, claro. Y yo le digo al chico, ya para hijo de puta tú y yo, y yo. O sea, ya está. Yo sé, si vos a formar una familia, así, de mi mujer teniente, vos tenés que salir con tu mujer. Salías solo. No me vengas a desplantear mis cosas que yo las pasé a todas. Pero que salías solo. Leonardo, si se ve el escasilado, se ve el escasilado. No, no, pero ahora lo veo muy centrado. No, no, ya lo encaminé de vuelta. No, menos mal que por cualquier cosa que se descarrila un poco puede consultar con el tío, con el ojudo, con Perú, que lo aconseje. Lo puede aconsejar. Claro, con Perú. Si llevo los consejos de los ojudos, está hecho a perder por mí. no. ¿Sabés cómo le han puesto el ojudo y pide eso? No, Florencia la ve. Florencia la ve porque todos saben que es un vago. ¿Qué cuya emoción de los ojudos? No, no, no. No, no, no. no, 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 no. No, Esta mañana me levanto como todas las mañanas de la mañana, porque me voy siempre todas las mañanas en el bar de la normita. sí. La normita es del bar del centro. ¿Cómo anda la normita? ¿Bien? Muy bien. La normita, esta mañana la vi con cara de tristeza. Ah, sí, bueno. La vi media como... Bajoneada. Bajoneada. ¿Qué te pasa, normita, que no te veo bien como todas las mañanas? Sí. Y estaba media bajoneada. No tuve mucho tiempo conversar y se me da por abrir el diario porque también leo el diario ahora. está bien. Muy bien. Muy bien. Es un cortadito, leo el diario. ¿Qué tal? Muy bien, y veo las declaraciones de Francisco, el Papa. El Papa. ¿No las viste vos? Sí, sí. ¿Qué es lo que dijo de las monjas? Sí. Claro. ¿No quiere más monjas solteronas? Sí. Claro, la quiere casada con el señor. Pero... ¡Ah! Sí. Claro. No. Y quiere que... Madres espirituales. Claro. Madres espirituales. Las monjas. Madres espirituales. Porque ellas tienen hijos. Era para decirles que ellas tienen hijos. No, hijos espirituales. Hijos espirituales. Mirá vos. Yo leí para vos. Entonces, boludo. No es que pensaba, que tenían que ser madres de verdad. Yo pensaba que ya tenían hijos. Porque decían que los hijos... Es maravilloso del señor. Sí, sí. Pero yo pensaba que tenía que embarazarse tener hijos. Ah, no. Bueno, mira vos. Ya, menos malo que yo me lo explica. ¿Qué es lo que dijo? Pues ya te iba a... Yo estaba con que ya veo a las monjas todas por ahí, Dios. Todas embarazadas ahí a las monjas, digo Dios. Pero mirá las... Yo, y ese momento, yo, yo, mirá la declaración del Papa. Mirá lo límite, pute. Pero mirá vos, Ricardo, y ahora son hijos. Mirá vos, lo que está todo en el estado. Leer mal. Porque por ahí no es fácil, no es cuestión de leer. Y no de interpretar. Y interpretar lo que yo sé, es interpretar todo por la voz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se casó con la chica de chica? Ah, yo creo, yo creo en el amor. Estamos hablando justo de eso. Yo creo que sí, que puede estar enamorado. ¿Y vos crees? La vaca no. Yo la verdad, según de qué punto de vista lo que quiero decir. pues mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Porque pues, si es por compañerismo, estaría bien. Si es por... ¿Dónde le ves el defecto ahí? En la de dos plazas. En la cama, la de dos plazas. Ahí, ahí. Ahí la de dos plazas se complica un poco. Ahí cayó, 86 años, la de dos plazas. ¿Qué se puede empastirar? Una noche, cada diez días. No se puede empastirar todos los días. Bueno, pero hay distintos tipos de amor. Papá, que hay que no le importa. Pero por eso quiero que vos me expliques de qué punto de vista. Claro. A lo mejor le dan una dosis todos los días. Si el punto de vista sensual no va. No va. A lo mejor le dan una dosis todos los días. Pero sí, pero sí, pero todos los días, todos los días, quita. No, no aguanta el bombo. No. ¿Vos cuando tengas 60, 70, ¿te enamorarías de una chica de 30? No, no vas a estar con la negrita. en el hipotético. Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo estoy enamorada. No, digo, en el hipotético. ¿Qué pasa? Hipotéticamente, la verdad, es para qué. Hipotética. Hipotética. ¿Para qué mierda? ¿Y te enamorarías de una mujer de 30 años mayor? De una mujer de 90 años. Como la duquesa de Alba, por ejemplo. ¿Para qué quiero la duquesa? Tiene mucho trabajo por eso. Bueno, es que por ahí también tiene mucho que ver. Por eso te digo, hay muchos puntos de vista que habría. hay que analizarlo más. Está la parte de compañerismo. Porque si yo me quería decir, el día que se me hubiera querido una compañera para estar la compañera, una mujer mucho más grande, se lo podía acompañar mucho mejor. Hay que ver, hay que ver por qué se dio. Bueno, veamos las revistas, Fabio, que no la hemos visto. Gracias a los chicos de Distribudora Córdoba que nos traen las revistas. Gracias, gracias, chicos, gracias. Esa es la etapa más polémica. La etapa más polémica. Janina Chiline. Karina. Ah, Karina. Karina, mira vos. Se separó. ¿Cómo se separó? Se separó. Pues no se separó por todo ese putero que estamos del lado del dinero. Se separó porque se enteró que tenía un hijo. Ah, este muchacho. ¿Cómo lo vas a ver? No, pero ahora tiene la parte de... No, viste, yo he aprendido a pensar de los dos puntos de vista. está bien. Ah, la segunda parte de uno. Le habrá preguntado a ella, porque no nos olvidemos que ella lo conoce y al mes de junta se casó. No es que tuvieron dos años novios. Sí, sí. Se pusieron, se conocen y se casaron al mes. Entonces por ahí, en ese mes, no hubo el diálogo para preguntar de una vida pasada y lo que fue de tu vida pasada. Pero hace como cuatro años y... A lo mejor él lo ocultó también. No, dos años. A lo mejor también lo ocultó, a lo mejor tampoco ella no se lo preguntó. Bueno, pero ¿cómo no le vas a contar a tu pareja que tenés un hijo antes de esa relación? En un mes, mi amor. Una cosa es mentir y otra cosa es no contar. Claro. No es lo mismo. No contar también es ocultar y es mentir en algún punto. y no te pregunta no tenía obligación. No, bueno, pero él se dice... Porque si me dijera a mí, ¿por qué no me lo contaste? Vos no me lo preguntaste. Pero la exmujer de él, la exmujer de él, la mamá de ese nene, dice que él es muy buen padre, que nunca dejó de verlo, que iba a los cumpleaños, que lo quiere... ¿Cómo hacía él para ocultarle todo esto? Ella estaba en el gym. No sé. Bueno, mostrame la nota, Fabio. Es una polémica. No, la nota la dejé de lado. Porque en la nota la de ella con toda la foto, ella sale muy bonita y está con todo este... Pásamos a este. Que por ahí nosotros... ¿viste esto? No busqué un novio parecido a papá. Dalma Maradona, escritora y en pareja con un rubio. Claro, un rack. Un rack, un rack. No, pero Fabio lo leyó Yo no leo un castellano. Muy bien. Venga, bien, Fabio. ¿Qué es lo que es el jugador de rack? El jugador de rack. Ah, ¿no pensabas que era un rubio? No, no, no pensabas, eso que andan todos esos pirinuros, que se, como se, no, para el lado, como es, que vendían ese... ¿Vos quieren, yupi? ¿Qué haces eso? ¡Flogger! Ah, Flogger. No, pero bueno, pero bueno, pero... mirá la Karina, ya se instaló en Londres. Mentira. ¿Qué opinas de todo esto? Ahora ella es un fieso, tipo ella, ¿no? La chica. La dice Maradona un fieso. No lo tiene, deja. La banca a muerte, el tipo, viste. otra de luces. Es fielo esto, negra. Bueno, pero a los dos le gusta la misma música, digamos. ¿Qué opinas, negra vos? ¿Qué fielo? ¿Qué parte? esto, esto. Claro, que tiene dos mujeres que lo... Estaba dentro de dos mujeres que se tironean. Él está con la princesita, con Karina, pero Janina es la mamá de su bebé, por lo tanto, tiene una relación que comparte la paternidad. Pero ella, no lo quiere dejar a él. Bueno, es un hijo. Y además, no tiene dos países distintos. Exactamente. Mirá lo que son las... ¿Esto quiénes son? Nos separamos, en buenos términos. ¿Quién es? Es la chica, la hija de... De Nazarena Dele. Este romántico de Uruguay. Con gastos Sofriti. 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 Dos meses. Este fue el noviago que estuvo en Carlos Paz. En Carlos Paz. En la temporada de verano, Lagarto. Sí. Que parecía que esto iba a durar muy mucho. Es que viste que se termina muy rápido el amor. Y estos son los amores de verano. De verano. Que aman en los elencos. Es muy bonita, Barbarina. Termina la temporada y tal. Y la mamá, y la mamá, Lagarto. Nos merecíamos una segunda luna de miel. Muy bien. Nazarena Dele y Spareana. ¿Vos harías una segunda luna de miel, Sí, totalmente. ¿En serio? Y tercera también. ¿De verdad? Sí, totalmente. ¿Vómole? Claro, que pase que vos no has tenido luna de miel. Yo no... Tendrías que tener la primera. ¿Vos también recuperaste el amor? Yo nunca la dejé de amar. ¿A vos nunca la dejaste? No, yo nunca la dejé de amar. Yo si tuviera una agencia de viajes te regalaría una idea para las agencias de viajes. Que te regalen una luna de miel para que vos cuentes la experiencia. Para que vos sientas que se vive en una luna de miel. Aunque sea 20 años tarde. Yo me aburriría, Lagarto. ¿Te parece? No, ¿Por qué? ¿Por qué? la negra, disfrutar de paisajes hermosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? No, ¿Por qué? Ya tenemos planteado una vida nosotros, ¿me entiendes? Que nosotros por ahí los diálogos en las conversaciones lo hacemos tomando mate o nos salimos a cabines y nos subimos a la chat y hablamos y conversamos. Yo no sé ni el qué. Y en un hotel muy lindo sentado en el mar abajo de un cocotero. En el mar, el agua, la agama. Sin meterte. Ah, sin meterte. Sin meterte. A la negra le encantaría, a ella me lo ha dicho, a ella le encantaría. Abajo de un cocotero podés tomar unas bebidas, charlás con la negra, tus cosas, recuerda. Tomes cosas ricas. Es lindo. No, porque yo le diría, vos podés creer en el momento que estamos pasando a cosas que nosotros no debemos ni pensar. Claro. Bueno, tenés que aprovechar. No hay que viajar. Podrías llevarla a África, por ejemplo. A África, no. Pasé en África. Vamos con África, y después de un año la vas a buscar. La angustia, esto no lo vamos a leer, la agama. No, no, no. Esto es algo muy duro. No, no, está muy duro. Esto es algo muy duro. Un saludo a Susana. La diva eterna. Susana es Jiménez Lagarto. Sí. Te explico. ¿Tiene mucha plata? Sí. Muchísima. ¿Muchas? Muchísima. ¿Habéis visto la mansión que se está haciendo en Punta del Este? En Punta del Este. Muchísima. En Punta del Este. Bueno, acá está la verdad del dolor de Karina Yelina. Ah, ya está. Me separé de Leo porque no me contó lo de su hijo. Lo de su hijo. Claro. Qué pena. Sí, yo pienso que es una linda pareja. Bueno, y esta, este, ¿viste el chango este fedrado? Sí. Fedoso de la Salazar. De la Salazar. Martín no quiere que me diera un beso con Darte. Con Darte. Con Darte. Ah, claro, porque trabajan en una obra, en algo. Sí, es un musical, es como un musical que estrenó hace poquito en Buenos Aires. Mirá el beso. Mirá el beso. No, no, pues no hubo beso a Darte. No, nada, no hubo beso a Darte. Ahora la Darte te pregunto. Sí. Yo por ahí veo, anoche estaba viendo el changüeste con la actriz esta que se separó del changüeste el que laburaba con Cardín Carbo. No, no, no con ese, con el otro ese. Que se separó que estaba embarazada pero el demás se separó, que se casaron. Juanita Viale. No, 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 no me voy a acordar ahora. El de Bardita siempre. No él, Luziano Castro, el otro. Ah. No, el otro. No, no, no me voy a acordar. ¿Y se besaba con quién? Este, este actor con la chica. Nicolás Cabré. Nicolás Cabré. Que se casó con la rubia. Sí, señor. Vi una chata de, ¿cómo le dice? Eugenia Tobal. Zappi en la televisión. Zappi, Zappi. Me engancho con la con la novela. ¿Puede ser? Sí. Este chavo con la chica. La pasión. Del beso. Del beso. De Darte. Sí. No me va a decir a Darte que uno... Estaba actuando. Sí, pero es la cosa. No dudás de eso. No, Natalia Oreiro. No le pasó nunca. Tendría que probar para ver si... Y eso que vos sos un hombre teatro. Claro, pero vos sabés que... ¿Vos no le dabas un pico... ¿Vos no le dabas un pico en la obra de teatro a la pombo? Sí, pero no se movilizó porque vos hacía de... Claro. Pero se lo daba. Cuando la pombo se agachaba delante de tuyo y vos la agarrabas de atrás ¿Qué sentías? ¿Algo? No, no sentías nada. No, no sentías nada. Bueno, entonces son besos de ficción. Pero ese no viene lo que... Sí, es grande. No, chenera. Sí, yo quiero hacer una pausita, Fabio. Yo quiero hacer una pausita. ¿Tú no quiere que los guapes se lo den a la mierda? Bueno.